Vamos a hablar un poquito del estatus de la industria de cannabis en Puerto Rico. Actualmente tenemos licencias de cultivo, ya sea interior o exterior, tenemos manufactura, tenemos laboratorio, la manufactura es la que va a crear los productos. Los laboratorios son los que van a hacer las pruebas de calidad y van a determinar que esa flor es orgánica, no tiene pesticidas, metales pesados, va a decir su potencia, es indispensable el laboratorio dentro de la industria. Dispensarios son los establecimientos donde el paciente va a adquirir sus medicamentos. Distribución son las personas que van obviamente a distribuir desde el cultivo de la manufactura a los dispensarios. Tenemos licencias de transportación y almacenamiento. De igual forma, para que los médicos puedan recomendar cannabis necesitan una licencia. De igual forma, los pacientes que quieran adquirir este tipo de tratamiento necesitan una licencia. Los proveedores de adiestramiento también requieren una licencia, que esto sería Puerto Rico Liga de Marihuana, que da los adiestramientos para poder trabajar en la industria. Y las licencias ocupacionales son las licencias que requieren todo individuo para poder trabajar dentro de la industria. Dicho hecho, ¿dónde estamos hoy día? Tenemos 13 cultivos operando en Puerto Rico. Tenemos 8 manufacturas, sobre 32 dispensarios, 2 laboratorios y una transportación. De igual forma, ya se han expedido sobre 35 mil licencias de pacientes de cannabis y tenemos 322 médicos autorizados a recomendar el cannabis medicinal en Puerto Rico.